Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. Atención, 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 atención. Tienda de ropa americana, el paraíso de la moda. Tiene lo mejor para ti. En ropa de temporada, ropa para niños, dama y caballeros. Contamos con un extenso surtido. Ven y checa lo mejor en prendas para vestir, ya que contamos con las mejores marcas del mercado. Como Avidas, Levi's, Nike, Reebok, Express, Prendi, Under, Isod y demás marcas de prestigio. En playeras y pantalones, camisas y sudaderas, camisetas, pants, bermudas, joggers. No busques más, 100% calidad, el paraíso de la moda. Contamos con precio a mayoristas. Dirección, tercera oriente norte, contra esquina de casa Villa Gómez. Salida principal, barrio Emiliano Zapata y primera poniente esquina. Frente a tránsito del estado, barrio Guadalupe. Y ahora también en primera poniente sur, barrio centro. A un costado de Banco Azteca. Jaltenango Chiapas. Y recuerda, todos los jueves abrimos bancas. Te atendemos con horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Horario corrido de domingo a viernes. Acércate, con gusto te atenderemos. Síguenos en Facebook como El Paraíso de la Moda. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp. 934-114-1177. Anótalo bien. 934-114-1177. Facebook, The Q Productions MX. Correo electrónico, theqproductions.miguel.com.es ¡Suscríbete al canal!